Oh, Dios mío, este es un micrófono de 2019-2018 que acabamos de encontrar. Cuidado, Mike, puede despedazarse. Ajá. Arqueólogos del futuro. Todavía funciona. Hola, hola, hola. Los humanos tenían algo así como espectáculos a través de pantallas que llamaban programas. Programas de radio, de televisión, y para aquello usaban micrófonos. Y un hombre muy parco del otro lado de la ventana los regulaba. Y nos cagaba pedos cuando hacíamos esto. No, no hagas ruido con... no. No. ¿A no? Es... es... no... no... Qué delicates en... Eh... Ten cuidado, se puede despedazar. Oh, Dios mío, es una mesa de radio entera. Mira. Mira, Mike. Vin. Sí, a ver. Esto se llama pachera. Eso no es una pachera, son botones. Oye, no me contradigas. Son botones... No adelante de oro. Bueno, perdón, 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 paleontólogo. ¿Quién es el arqueólogo del futuro? El arqueólogo del futuro. Yo creo que... más bien que estos son botoncitos de Tolback. Y eso, para hablar con producción. Estos son los famosos botoncitos de Tolback. Eso. Para hablar con producción. Producción eran unos enanos muy simpáticos que ayudaban a los humanos a ser los mejores programas. No hemos encontrado un enano de producción en más de 200 años. La leyenda cuenta que los productores un día subieron a una nave y se fueron a su propio planeta. No. Productlandia. No, los productores eran seres humanos. Productlandia porque al ser productores no eran tan creativos en la creación del nombre. Entonces le pusieron Productlandia. La visión tuya de que los productores son de esclavos tuyos. Allí la humanidad se cayó a pedazos. Porque al no tener productores, todos eran inútiles. Bien. Linda bajada. Oh, Dios mío. ¿Qué? ¿Qué es eso? Es un vasito de café. Es un vasito de café de Mac Café. El mejor café. No, no. No hace falta el chivo. Y las mejores hamburguesas. Oh, Dios mío. No puedo creerlo todavía. Todavía tal vez esto tenga... ¡Orco! Todavía tal vez tenga ADN de algún humano que haya tomado el café. Sí. Oye, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Oh, Dios. Agárralo, Mike. Agárralo desde la otra punta. Agárralo. Cuidado, Mike. Puede despedazarse. Oh, Dios mío. Dios mío. Esto es un barbilio. El barbilio era usado para taparse el rostro. En la época de pandemias. Se tapaban los ojos para no contagiarse las pandemias. Hubo 18 pandemias diferentes. La primera fue el COVID-19. Luego vinieron 18 más. Y así perdimos a la mitad de la humanidad. Oh, ¿está encontrando? Sí. Esto es una mesa de radio. Es la mesa entera. Dios mío. Oh, este sketch va a durar mucho tiempo. Cuidado, Mike. Puede despedazarse. Oh, ¿qué es esto? Oh, Dios mío. Oh. Hazlo con cuidado. Estoy muy emocionado. Nunca habíamos encontrado tantos elementos de los años 2000. Solo teníamos que venir hasta aquí. Ten cuidado. En esta época la gente usaba preservativo. Pero también era muy común para las personas que no tenían demasiadas relaciones sexuales, Orko. Era muy común masturbarse. Y a veces, cuando no tenían dónde llevar sus fluidos, terminaban en sus cuadernos. Por eso, aquí, cuidado, Mike. Puede despedazarse. Por eso tenemos un cuaderno huasqueado. Miren esto, Dios mío. Todavía, si podemos abrirlo... Oh, Dios, no quiero que se despedace. Oh. Oh, Dios mío. Las páginas están intactas. Mira. Es un cuaderno de un enano productor. No, no, no. Probablemente lo dejó en la tierra antes de partir a Productlandia. Cuidado, Mike. Puede despedazarse. Ok. Esto fue Arqueólogos del Futuro.